Disfruta un fin de semana lleno de color con el especial de la Circonvención Mexicana, la reunión de cirqueros más grande de México. Desde Huastepec, Morelos, se celebraron 10 años de convivir, compartir, crear, imaginar y seguir impulsando el crecimiento de la comunidad artística circense con talento internacional. Programa especial, décima circonvención mexicana desde Huastepec, Morelos. Viernes 20.30 horas, retransmisión sábado 15 horas y domingo 17 horas. Canal 49, el canal de Morelos.